¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com Con envíos a domicilio. Conmigo. Con viven del Rosío de Yosar. Yo también soy cristal de la mujer. ¡Rivores tu honor, dando a La Chucía! Ay, mire María, ay, mire María Ay, mire María Yo recuerdo aquel día que te amaron Me trae con mi madre a ser de malos Y espero que vivas a tu persona De ti me fui pedando, bata paloma Ay, bata paloma, bata paloma De ti me fui pedando, bata paloma Te te recuerdo, vale su sueño De casa y yo, vie el mundejo y porque te suman todas tu cariño. Te suman, no somos una para tu niño, ay, para tu niño, ay, para tu niño. Te suman, no somos una para tu niño, ay, para tu niño, ay, para tu niño. Te suman, no somos una para tu niño. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Pues tres cosas celebramos hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, desde el 2019, por deseo del Papa Francisco, el Domingo de la Palabra. Nuestra hermandad, el Grupo de la Hermandad, recibe a diario la Palabra de Dios, el Evangelio, la Buena Noticia y también estamos rezando por la unidad de los cristianos. Estas tres cosas celebramos en este domingo y lo hacemos en este templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Tiene la parroquia de Almonte, tiene la misma titular que nuestra parroquia de Albaida. Y venimos a nuestra peregrinación anual a ponernos a las plantas de la Blanca Paloma para celebrar la Eucaristía Dominical, para atraerle nuestros problemas y para pedirle, además de lo que cada uno necesite, que cese por fin esta puñetera pandemia que nos tiene a todos locos, que no nos deja vivir con normalidad y que no nos deja expresarnos como nos gustaría, con abrazos, con besos, con cariño y con ternura, que es como se expresa Dios. Pues vamos a prepararnos para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Lo hacemos vaciándonos de todo aquello que no nos ha dejado ser felices a lo largo de la semana para poder llenarnos de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Nuestro Dios es un Padre bueno que tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos acompaña hasta la vida eterna. A la alegría del perdón unimos la alegría del domingo, nos unimos a toda la iglesia y aún a decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracia, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos unidos. Dios, Dios misericordioso y eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, Él, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues, lo hacemos cada domingo y hoy nos lo recuerda el Papa Francisco. Vamos a recibir las buenas noticias de Jesús a través de la Escritura. Esta palabra que acabamos de celebrar hace poco, que se hizo carne. Que sea luz para nuestros pasos a lo largo de esta semana. Lectura del libro de Nehemias. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres, mujeres y cuanto tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua. Desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura de la ley. El escriba a Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén. Amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces, el gobernador Nehemias, el sacerdote y el escriba a Esdras, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea, Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra de la ley. Y añadieron, andad, comed buenas tajadas, bebed vino dulce y enviad porciones a quien no tiene, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Todos tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Todos tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Todos tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor rocamía, redentor mío, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu, pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo iría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo le iría? Pues bien, Dios distribuyó el cuerpo y cada uno de los miembros como Él quiso. Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es solo uno. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no necesito. Más aún, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Los que nos parecen despreciables los apreciamos más. Los menos decentes los tratamos con más decoro. Porque los miembros más decentes no los necesitan. Ahora bien, Dios organizó los miembros del cuerpo dando mayor honor a los que menos valían. Así, no hay divisiones en el cuerpo. Porque todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Cuando un miembro sufre, todos sufren con Él. Cuando un miembro es honrado, todos se felicitan. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro. Y Dios os ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros. Después vienen los milagros. Luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles o todos son profetas o todos maestros o hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lengua o todos los interpretan? Palabra de Dios. 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 El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Ilustre teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde está escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él y Él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y ahora dice el cura del secreto, yo lo había dicho hoy sin secreto, las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Y lo beso, igual que beso en el altar cuando hemos empezado la Eucaristía, dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía al mismo nivel. Sentado. Y ahora, hemos escuchado en la segunda lectura la Eclesiología de San Pablo de Cuerpo de Cristo. Todos formamos un solo cuerpo. Todos formamos un solo cuerpo. Saludamos a nuestro alcalde que nos acompaña en la Eucaristía de la Peregrinación Anual. Saludamos a los miembros de la Pastoral de la Salud, de Catequesis, de Cáritas. A los representantes de la Hermandad de Veracruz, de Soledad, de la Hermandad Sacramental y de San Sebastián. Saludamos también a los miembros de la Hermandad del Rocío de Almonte. Saludamos también al presidente, hermana mayor y junta de gobierno de nuestra Hermandad del Rocío de Albaida. Todos formamos un solo cuerpo y todos somos necesarios. ¿Qué sería hoy la Hermandad del Rocío aquí sin las otras hermandades del pueblo? ¿Y qué sería la Hermandad del Rocío en la parroquia sin el resto de los miembros de las áreas pastorales de la parroquia? No se nos olvide, no se nos olvide que todos formamos un solo cuerpo. El cuerpo, Cristo es la cabeza y todos somos miembros. Cuando a uno le duele la muela, a ver que tiene que ver una muela con el cuerpo anterior, el dolor de cabeza que da. Cuando te duele la uña del pie, hay que ver cómo duele todo el cuerpo. Pues igual aquí, cuando un miembro del cuerpo, sea el que sea, se resiente, por lo que sea, se resiente todo el cuerpo que es la iglesia. Queridos amigos, el domingo de la palabra y el domingo estamos dentro del octavario por la oración de la unidad de los cristianos. Que bochorno, que vergüenza, llamándonos todos cristianos teniendo la misma cabeza y que cada uno tire por su lado. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor, como Jesucristo ya lo pidió en el cuarto de Evangelio, en la oración sacerdotal y el reza, para que, Padre, te ruego que sean uno como tú y yo somos, uno. Y a nosotros, que nos gusta, ir de francotiradores por la vida. Y luego no nos va bien, claro. Y el domingo de la palabra, no se nos olvide, necesitamos la palabra de Dios que ilumine, que ilumine nuestras vidas. El Señor no nos dice lo que tiene que hacer cada uno, porque nos ha hecho radicalmente libres. Ahora bien, ahora bien, nos dice, por aquí, ¿queréis ser felices? Por aquí. Porque si nuestra vida nos la orientamos cada domingo por la palabra de Dios, lo que al final lo hacemos es un Dios a nuestra medida, que hace que hagamos y digamos lo que nosotros queremos, pero que luego no nos va tan bien. Porque mirad cómo está la sociedad. Una sociedad que ha quitado a Dios del medio para escucharse ella. ¿Y ahora qué pasa? La primera causa de muerte no natural en España, en una sociedad adelantada, donde se tira la comida y donde no tenemos problemas, entre comillas, el suicidio es la primera causa de muerte no natural. Pues nuestro Dios es el Dios de la vida. A ver, a ver, ¿por qué? Porque la gente se siente sola. Pues no, Señor, cada domingo nos ilumina con su palabra y nos da su fuerza. Mesa de la palabra, con la mesa de la Eucaristía. ¿Eh? Pero ¿dónde cogemos nosotros la fuerza? Si la cogemos cogemiendo churro, tendrá hambre otra vez. Pero yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así que, el que quiera ir por libre, os que vaya. Pero que luego no venga a pedirle reclamaciones al que ha dicho que todos somos un solo pueblo. Mirad, érase una vez un seguidor de San Francisco de Asís que le pedía «Enséñame a predicar». Y San Francisco lo llevaba a visitar a los enfermos, a ayudar a los niños y a dar comida a los pobres. Juntos recorrían las calles de Asís, haciendo el bien a todos. Y el discípulo le preguntaba «¿Pero cuándo me vas a enseñar a predicar?» Francisco le contestaba «Hermano, ya estamos predicando». Queridos amigos, predicando con el ejemplo, con la vida. Mirad, porque no somos francotiradores y porque somos miembros de un cuerpo, cuando con nuestra manera de vivir estamos predicando. Todos somos predicadores. Nuestra presencia en el templo, fijaros, predica nuestra fe, nuestro amor a Jesús y nuestro deseo de vivir como Él vivió. Cuando venimos a reunirnos con los hermanos como iglesia, estamos predicando. Aunque el que se haya quedado en el Bacolón diga «Mira los beatores que van a misa». Cuando nos quedamos en la cama el domingo, en vez de venir a celebrar la Eucaristía, estamos predicando. Cuando decimos «Qué frío hace hoy, estoy mijo en el bracero, que ayudando a los hermanos me quedo en casa», estamos predicando. «Mis queridos amigos, es más hermoso y práctico un sermón que vemos que un sermón que oímos. Es más eficaz un sermón que camina que un sermón que grita. ¿Por qué? Porque el ojo es mejor alumno que el oído y el ejemplo más claro es el consejo. Aunque mi padre decía que a los mayores de 18 años no había que darle consejo, sino euros. Pero bueno, pues eso es lo que hace la palabra de Dios, darnos por donde tenemos que tirar y cada uno que se busque los euros. Pero ambos son necesarios, el sermón que camina y el sermón que se grita. El sermón que nos entra por los ojos y el que nos entra por los oídos. Y esto que yo estoy contando es la historia de Jesús de Nazaret. Lucas, el evangelista que nos acompaña este año, nos dice que Jesús volvió a su pueblo de Nazaret lleno del Espíritu. Enseñaba en la sinagoga. O sea, que Jesús iba cada sábado a la sinagoga. Nosotros venimos cada domingo al templo. Bueno, predicamos cuando no venimos, ¿eh? Jesús enseñaba en la sinagoga y aquel día abrió el libro e hizo la lectura del profeta Isaías. ¿Pero sabéis lo que hizo el artista? No leyó entero lo que venía. Estaba leyendo el profeta Isaías y cuando llegó, pero el que no haga esto va a ir al infierno con las patas atadas. Eso se lo saltó. Y como se había permitido el lujo, que eso era impensable en un judío, de saltarse un trozo de la escritura, dice el evangelio que tenían los ojos fijos en él. Pero terminada la lectura dijo, hoy se cumplen estas palabras que acabáis de escuchar. Terminó el oído para empezar con los ojos a predicar con el ejemplo. Jesús no vino a leer la Biblia, vino a cumplirla. Jesús no vino a predicar cosas bonitas, vino a hacer cosas bonitas. Jesús no vino a enseñarnos el camino del cielo. Dileis, ya está este. Jesús vino a hacer con nosotros el camino hacia el cielo. Entonces, ¿por qué nos sentimos solos en el camino de peregrinación hacia la vida eterna? Si no estamos solos, ¿por qué perdemos el sentido de la vida? ¿Por qué nos entran entonces las ganas del suicidio? Él vino a hacer con nosotros el camino hacia el cielo. Y una cosa más, Jesús no vino a predicar el infierno. Bucay, verás cómo no está. Vino a abrir las puertas del cielo a todos, a todo el que quiera. Por eso, queridos amigos, Jesús es fantástico, no porque fuera el mejor predicador, seguramente y sin seguramente que en su tiempo los había más sabios. Es fantástico porque su palabra se cumplía y se cumple porque vivía lo que decía. Jesús es fantástico por sus obras. Así que vino a amarnos a todos y su amor dura porque se cumplió y se consumó en la cruz. Y Jesús, fijaros bien, comenzó su ministerio, atento, comenzó su ministerio el primer día diciendo, acabamos de escucharlo, hoy se cumple esta escritura y pudo decir el último día que dijo, acordáis lo que dijo en la cruz, todo está cumplido y exhaló el aliento y murió. Y nosotros, podemos decir esta mañana, todo está cumplido, ¿por qué a la gente le da miedo morirse? Hasta ahora, marido, mujer, hijo, hija, nieto, abuelo, hermano, primo, miembros de la parroquia, todo está cumplido, hasta este momento. Por si acaso me pasa algo, puedo decir, todo está cumplido y me voy en paz. Mira, ya termino. Tal vez le quedaban muchas cosas por predicar y muchos cuentos que contar, pero dice el Evangelio que todo estaba hecho y todo lo hizo bien. Nosotros no podemos decir de ninguna manera cosas semejantes, porque somos humanos y fallamos más que unos copetabalines, pero el reto, por tanto, es no predicar más y mejor, sino obrar más y mejor. Hemos venido esta mañana a celebrar la Eucaristía a las plantas de la Blanca Paloma. Ella le dice, vas a ser la madre de Dios, y ella dice, he aquí la esclava del Señor. Y no salió a la calle a predicar, ¡ah, que hoy voy a ser la madre de Dios! Y se puso en camino y se fue a la montaña. Y predicó, no con el oído, sino con el ejemplo. Y toda la gente vio que la madre de Dios se fue a servir a su prima Isabel. Pues, ea, pruebas son amores y no buenas razones. Y no para ganarse el cielo, que es gratis, que nos lo ha obtenido Jesucristo, sino para ser felices ya en esta vida, para empezar al menos un poquito, un poquito de ese gozo que nos espera eternamente. Que así sea. Confesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Le presentamos ahora al Señor nuestras necesidades, las necesidades del mundo y de la Iglesia, diciendo Escúchanos, Padre. Sí que no os oigo. ¿Estáis dormidos todavía? Por la Iglesia, para que en estos tiempos en los que los valores cristianos brillan por su ausencia, sea capaz de ser el faro que guía a la comunidad cristiana. Robemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la paz en el mundo, tan necesaria en estos tiempos para que todos los conflictos que asolan el mundo concluyan en paz. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todas las hermandades del Rocío, para que seamos capaces de ser una referencia de fe. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nuestros hermanos que no han podido venir a postrarse a sus plantas, sobre todo por los hermanos difuntos, para que estén disfrutando de tu presencia en las marismas eternas. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los jóvenes, semilla viva de la Iglesia, para que sean capaces de hacer crecer su fe y ofrecer su vida como cristianos. Robuemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los aquí reunidos, para que seamos dignos portadores de la fe que Jesús nos enseñó. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Que digo yo que ahora me estoy dando, que parece que he estado dando voces como si estuviera enfadado o algo. Es que no me oigo bien y creía que, pero que no estoy enfadado, ¿eh? Vamos a pedirle al Señor en este Domingo de la Palabra que esta palabra que entra por nuestros oídos la hagamos realidad en nuestra vida y así seamos felices. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Y vamos a pedirle también por la unidad de los cristianos y por la unidad entre nosotros. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Pues que cada uno le pida ahora al Señor, con la intercesión de la Virgen del Rocío, lo que más necesite en este momento de su vida. Padre bueno, tú sabes lo que necesitamos sin pedírtelo. Concédenoslo con bondad, porque hoy te lo pedimos con la intercesión de tu madre y madre nuestra del Rocío. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, aunque sea de manera simbólica, vamos a recibir las ofrendas y siempre, siempre... Poncéñéselo a la gente que lo vea. Siempre queremos hacer que la palabra obra. Y aquí tenemos la prueba. También objetos de limpieza que creemos que los pobres no se lavan, ni limpian. Ahí estamos. Y a ver si algún año trae una mitad de chorizo, porque el cura no es judío. Y aquí tenemos la prueba. ¡Gracias! 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 Cuando terminaron de cenar, cogió el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias con una oración y la pasó a sus amigos diciendo, Tomad, bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también, haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Señor, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar esta Eucaristía en tu presencia hasta que la celebremos en el altar del cielo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Por eso vamos a recordar ahora a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, a tantos hermanos que nos han adelantado en el camino de la vida para entrar ya en las marismas eternas. Y a todos los que han muerto en tu amor, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los Apóstoles San Sebastián y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y todo esto lo hacemos por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Mirad, cuando le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús les dice, cuando oréis, aquí también, por esto también lo querían matar, no digáis, ¡ah, Dios, que estás en los cielos, majestuoso! Decís, ¡as va, papaito! Papaito nuestro, tuyo, mío, de ese, de aquel, de los ortodoxos, de los protestantes, de los budistas, de los islamistas, del de una hermandad, del de la otra. Ahora, todos formamos un solo cuerpo, con una sola cabeza, Jesucristo, y con un solo Padre, Dios, se llame como se llame. Hoy deberíamos unirnos todos de las manos para simbolizar esta unión, pero no nos deja la pandemia. Así que, alzamos las manos al cielo y decimos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, ayúdanos con tu amor, para que vivamos sin pecado, sin miedos, felices, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú y yo ser rey, que cumplir el poder y la gloria por el Señor, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, no tengas en cuenta cuando dirigen nuestra vida la palabrería de la tele en vez de la palabra de Dios, no tengas en cuenta cuando no hacemos esta palabra vida y no somos felices. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos vosotros. Tampoco podemos darnos un beso y un abrazo de paz, pero no va a evitar la pandemia que nos saludemos con un gesto de paz. La paz sea con vosotros. La paz sea con vosotros. La paz sea con vosotros. Para ser la fuerza de nuestra fuerza en el camino de la vida mientras peregrinamos hacia el cielo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Antes del momento de la comunión, recordaros que las personas que comulguéis en la mano recibimos el cuerpo de Cristo y lo consumimos delante del sacerdote o del ministro extraordinario de la Eucaristía. Nunca lo consumimos ni dándonos la vuelta, ni yendo para nuestro sitio, sino delante del sacerdote o del ministro extraordinario de la Eucaristía. El modo más simple, cuando vamos acercándonos, cuando estamos delante para recibir la comunión, nos bajamos un poquito la mascarilla y así nos evitamos muchas veces por hacer esas cosas que hacemos y nos vemos que al final la cosa sale un poquito así. Vamos a intentar vivir este momento con mucho recogimiento y sobre todo sabiendo que comemos el cuerpo de Cristo, que comemos al mismo Cristo. Ya sabéis que no se dice el cuerpo de Cristo, no se contesta amén, pero sí lo hacemos ahora todos juntos. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Gracias. 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 Y ya lo trata de mi canteja, de mi barrueta, la campanilla suena por la pelea, por la pelea. Y que vos va a cantar, y que vos va a cantar, ganado de mi pecado, vamos a dejar de cantar. Y que vos va a cantar, y que vos va a cantar, ganado de mi pecado, vamos a dejar de cantar. Y que vos va a cantar, y que vos va a cantar, ganado de mi pecado, vamos a dejar de cantar. Y que vos va a cantar, y que vos va a cantar, ganado de mi pecado, vamos a dejar de cantar. Y que vos va a cantar, y que vos va a cantar, ganado de mi pecado, vamos a dejar de cantar. Y que vos va a cantar, y que vos va a cantar, ganado de mi pecado, vamos a dejar de cantar. Y que vos va a cantar, ganado de mi pecado, vamos a dejar de cantar. Y que vos va a cantar, ganado de mi pecado, vamos a dejar de cantar. Y que vos va a cantar, y que vos va a cantar, ganado de mi pecado, vamos a dejar de cantar. Y que vos va a cantar. Y que vos va a cantar, ganado de mi pecado, vamos a dejar de cantar. Y que vos va a cantar. Y que vos va a cantar. Gracias. 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 Oremos agradecidos. Concédenos a Dios misericordioso que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora nos gloriemos siempre del don que nos haces. Por Jesucristo, nuestro Señor, ya que estamos celebrando la Eucaristía a los pies de la Blanca Paloma, vamos a recibir la bendición solemne de la Virgen antes de despedirnos. El Señor esté con vosotros. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Que os acompañe siempre en la protección de la Virgen del Rocío, por quien habéis recibido al Autor de la Vida. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción la Eucaristía Dominical, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios misericordioso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues vamos a saludar a la Virgen antes de despedirnos. ¡Gracias! 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 Decía San Felipe Neri, sed buenos y podéis. Automóviles Verdugo, desde 1997 al servicio del cliente. Visite nuestro gran stock de vehículos seminuevos o nuevos en Hyundai y Skoda. Contamos con un gran equipo de comerciales que le darán una atención personalizada para el asesoramiento del automóvil que mejor le venga a sus necesidades. No lo dude más, en Automóviles Verdugo le llevamos el vehículo a su domicilio. Visítenos en Almonte, Villalba del Alcor, en Valverde del Camino, Coria del Río o en redes sociales. Automóviles Verdugo, confianza sobre ruedas. Automóviles Verdugo patrocina este espacio.